El rotavirus es la causa más común de diarrea severa en niños. Se trata de un virus muy contagioso que también puede afectar a los adultos, pero en forma más leve. Durante el último mes, en nuestro vecino país, cinco niños menores de dos años fallecieron por esta causa. Si bien el flujo de turistas en vacaciones de julio fue intenso, no se presentaron casos de rotavirus en nuestro país. Desde el programa de salud de la niñez se insta a no alarmarse por los casos mencionados. Para repasar de qué se trata esta enfermedad, los síntomas y saber la situación en Uruguay, recibimos al doctor Gustavo Giacchetto, director del programa de salud de la niñez del Ministerio de Salud Pública. Bien, y ya le damos la bienvenida al doctor Gustavo Giacchetto, que bueno, que ya no es más el director de la salud en la niñez, pero bueno, aquí está este. Igual este cumple una función en el Ministerio, soy adjunto a la Dirección General de la Salud, pero digo, en honor de que hay una compañera cumpliendo esa función. Bien, bien, perfecto. Pero bueno, ideal para lo que queremos hablar, porque además estuvo muy vinculado al programa de la salud de la niñez, y empezar a hablar un poco de qué es el rotavirus, ¿no? Porque, bueno, se sabe que tiene que ver con trastornos gastroenteriales, pero vamos a especificar bien de qué se trata. Sí, el rotavirus es un tipo de virus que causa gastroenteritis en niños, quizá es la causa, quizá no, es la causa más frecuente de gastroenteritis, o sea, de diarrea aguda infantil en niños menores de 5 años. Este es un virus bien conocido por todos nosotros, porque, bueno, circula desde hace mucho tiempo, hay numerosos serotipos, cada vez que se hace más investigación se describen más grupos y serotipos del virus. Y, bueno, esta infección es una infección de transmisión fecal-oral, que, obviamente, los niños pequeños son los más vulnerables a contraerla, y que la manifestación fundamental es vómitos y diarrea. Y diarrea. Gracias. Entonces, cada vez que nos diagnostican o a los niños los diagnostican con una gastroenterocolitis, ¿es necesariamente rotavirus? No necesariamente, o puede ser que lo sea, y, bueno, y no se identifica, porque tampoco se hace un análisis concreto. Ahí está. Nosotros, este, el rotavirus es la causa más frecuente, pero hay otros agentes de diarrea, o sea, no es el único agente de gastroenteritis, ¿no? Entonces, claro, vale aclarar que rotavirus no es sinónimo necesariamente de gravedad. Es decir, rotavirus no es sinónimo, diarrea no es sinónimo de rotavirus, ¿no? Sí. Y diarrea grave, aunque la causa más frecuente de rotavirus, no es sinónimo de rotavirus. Lo que quiero decir es, hay varios agentes productores de diarrea, de gastroenteritis, algunas son bacterias, otros son virus, y hay otros virus, ¿no?, que pueden producir enfermedad, y hay otros agentes que también pueden producir diarrea grave, ¿no? Bien. ¿Por qué se dio ese caso en la Argentina de que cinco niños murieron? Sí, en principio no sería necesariamente grave. Bueno, en realidad nosotros estuvimos en comunicación con...